Ay no, no te imagines Hola Ay, otra vez ellos a grabar Ya no, ya, ya Me está gritando Me está gritando Es una grosera Bueno, pero tengo a Zanita que si me quiere ¿Verdad que si me quiere? Zanita que no habla Aunque no, pero me quiere ¿Eh? Déjala que hable No habla Es que le decimos que si quiere hablar dice que no Bueno, tú dinos algo, Fer Que la cámara está para ahí No, pero yo muy contento de estar compartiendo aquí con ustedes De verdad Qué bueno, qué bueno Y también tenemos a otros amiguitos Digan hola Hola Al gigante, ¿no? Al gigante, ¿no? Ay, espera, me puse a ver lo tanto Para que vean Para que vean que no se les miente Ahí están los gigantes Pero Fer, espérate al lado No, ¿para quién? ¿Por qué? No, no, espérate al lado Ahora, ¿creen que no es tan gigante? Más o menos No Más o menos Son los gigantes Y eso que no tiene ni tacones, eh O sea Algunos deben estar con tacones ¿Y yo? Olí ¿Y yo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y estamos de turistas, ¿verdad? L Fue este grito, que grasa, que grasa, perdíame porque no se me escucha, si te escucho, estás un poquito loca, si te escucha, si, que te cuentan las hormigas, y a ti los árboles, el pato para enjuagarme no, no creo que no era de hambre, porque sigues igual de loca, mi locura es natural, no, pobre de mi hijo, mi hijo no va a ser loco, mi pobre, Y pues ya no sé qué más decir Esto Dana tiene algo que decir por fin Que vean su cartel de pasión por ahí en la grande O sea, te va a matar ¿Por qué? Pero no era el que no vea gente ¡Oh my God! ¡Ay ya! Hay que darnos un tiro ¡Oh my God! ¡Había un Starbucks ahí! Había un Starbucks ahí ¿Dónde? En Plaza Juárez Y no, la vimos No, no, yo estoy sin verlo ¿Aquí? ¿No es de que está quedado curado? No Mira, es difícil, está quedado curado ahí No, pero abajo, dice aquí, junto al 32 ¿32 o qué? Ah, mira ¿Para allá? ¿Para ahí el 2? ¿Para ahí? Sí, pues vamos por ahí, es cierto Y pues Ya me dio un 2 ¿Usted o no? ¿Puede tener un hijo? Sí, yo soy Complicado Complicado Muy complicado Y en Cielito creo que sigue habiendo mucha gente Y yo no conocía esa cafetería hasta que Juan me dijo Y yo así de No, aquí, ¿dónde está? Pero pues como yo no salgo de mi pueblo Pues no conozco ¿Para que no? No Sí, y luego yo les quise hablar de Jaquena Pero pues imagínense Si no podemos hacer una cafetería Menos eso Ay, Dios mío Pura falla con nosotros Pero en fin Y ya estuvo bonito el día Y Y Así Bueno, les pasen los patos De viaje original Que somos Dana Mi querida Mochita Hola 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 Y una de las chicas nuevas que ha llegado Que es este Mafer Oli ¿Sabes que la lente está de este lado, verdad Mafer? Es porque ella dice Oli Cuando estábamos grabando así, grabó ella Bueno, y tenemos la compañía aquí de buenos amigos Janis, que es el, yo creo que es nuestro oyente más antiguo El empezador del programa al mes que yo lo hice ¿Se refiere a mi gente suceso? No Yo soy Fernando ¿Qué es que hace? Pues aquí estamos compartiendo esta tarde Una tarde muy fresca en México Ya dije yo que aquí sí, vos No No, no dijiste Sí Porque soy dos Claro que sí Cuando dije que estábamos los PPAG Dije que estabas tú Que estabas Lo dije Yo dije Digo, está Dana Estaba una de las chicas nuevas No sé yo Y luego ya no dijiste Y luego dijiste Y bueno Qué horror Bueno, pues está Yvonne Que fue la segunda Que llegó a pasear por Ariana Grande Está Dana Está Mafer Y aquí estoy yo Que por primera vez En la existencia del programa Estamos juntos los cuatro De verdad Qué gusto Y qué alegría De estar compartiendo aquí con ustedes Esta tarde Esta tarde de domingo Que se está agregando De verdad Estoy muy contento Muy emocionado De estar compartiendo Y de haberlos conocido en persona Porque de hecho No pasábamos más allá De hablar por Skype Y de escucharlas en las secciones Que me mandan Y pues ahora ya los conocimos en persona Así que arranjemos por círculos ¿Cómo están, muchachas? Bien 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 Bueno, a ver Bueno, a ver Bueno, a ver ¿Qué no es algo de estar? No, 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 no Vamos a ir ahora en el programa O sea, me dijo vieja Bueno, pues Como ya vieron Ya estamos todos juntos O sea Somos la familia feliz Y No, ya, en serio Es que me pone nerviosa Maffel Siempre es eso Diles por qué, Montes Porque Tengo un canal de YouTube Por los que no conocen Y ahí subo todos los videos Entonces Lente está de este lado Sí Por eso grabo a Ivonne Aunque se enojen O sea, nada más a mi no Bueno, a ti Les diga Fer y Dana ¿Por qué nos ponemos nerviosos ahorita? Porque estoy grabando Porque la señorita En vez de hablar Está grabando Sí Pero además Te conviene Porque después Cuando veas esto Y tu hijo lo vea Tendrás un bonito recuerdo Así que me lo vas a tener Que agradecer algún día Le vas a decir Las fantasas Que cantaba su madre Exacto Algún día Algún día No, pues No, con el YouTube Yo creo que las voy a encontrar El primero, eh No, pues Este Yo quiero platicar Con los que están aquí Con los radioescuchas ¿No? Porque Es importante Es importante Saber qué piensan Y como dijo aquí El viejito Yanni O sea, yo me dijeron O sea, a mí me dijeron O sea, mi viejita Sí, ¿verdad? Y yo pues Tú también tienes que hablar ¿Cómo está, Yanni? No, pues muy bien Compartiendo un momento Muy agradable Con todos Mis amigos Que hemos hecho Esta familia Por Ariana Sí 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 Y Bueno, es que Dana no habla Ni siquiera se ríe Ni contó un chiste Está como No sé Se bloqueó Se bloqueó Pero aquí está Dana No quiere, de verdad Solo que está bloqueada Y no sabe qué contar Y bueno, aquí tenemos a todos Pero aún no quieren hablar Entonces O tú quieres decir algo Sí, algo Muchas gracias por Hacer esta convivencia Con los locutores No sé Escuchen este programa La verdad es muy bueno Mucha calidad Y la verdad Estamos aquí como amigos No creen que estamos Así como que Ay, me Haga a este lado Y así No, no Estamos conviviendo Todos así Porque ande pensando Ande pensando Que Haga Pero ya Y si no Estamos conviviendo Todos así Como si fuéramos Amigos Y ya Todo bien Déjame grabar No Ahora vamos Bueno ¿Quién me ayuda? Él es mi camarón Sí Bueno Estrella Pues sí Estamos muy contentos Estar aquí con todos Un gustazo con ustedes A Dana también Igual ya la conocía Con una locilla Aquí en nuestros Relajoscillos Como pueden acompañar El día de hoy Y pues Nada Pasamos muy bien Un torito muy agradable Pues ojalá se repita Otro día Ojalá que se pueda Y pues ¿Dana? ¿Te toques más? No, no No, no ¿Te toques? No, no Comparte, comparte, comparte Bueno, pues Gracias por venir Y Saludos A ver Que te vayan a hacer Y Que te vayan a hacer Y Que te vayan a hacer Que te vayan a hacer Y No, yo sí les voy a decir Que Cuando yo empecé Esta idea La realidad Es que fue una idea En mi mente Pasó Que Iba a terminar En el partido O sea Y crear También las amistades Y Encontrarme un día Con un grupo de chicos Y Que todos Éramos parte de esto De verdad Yo jamás lo pensé Yo Estoy sincero Pensé que iba a ser algo Que iba a pasar Tres meses Y se iba a diluir Y Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Para dos años Y Y Y Y ver cada semana La cantidad de gente Que me escuchan Es de verdad Impresionante A mí me asusta Y como poco a poco Han ido llegando Ustedes Y han dado Cada aporte importancia Al programa Desde que llegó Ivonne Luego Dana Y luego Mapper De verdad Muchas gracias A ustedes que me ayudan Y a ustedes que me escuchan Porque Ese es el aire Que le Y le dicen No, no, no ¿Vale la pena Asistarme los días De la tarde A editar O asustarse tarde A editar A ver qué es lo que ven Y asumirlo Porque hay alguien Que le parece Que no quiere ver Y es que Me siento Lo que está haciendo Lo que está haciendo La señora La señora La señora Muy bien Continúa No, pues De verdad Yo estoy muy emocionado Muy contento De estar compartiendo Aquí con ustedes Mis amigos Más que mis colaboradores Mis amigos Porque de verdad Soy bien feliz De ser amigo De todos ustedes De verdad Muchas gracias Muchas gracias Y pues bueno Este Eso tal vez sea Hasta la siguiente semana Pero esperamos Que hayan disfrutado El programa De día de hoy Domingo Que estuvo a cargo De José De Claudia Y yo Y pues Este Que más Se ve muy mágico Es mágica Más Porque está en el programa Y está aquí ¿Cómo me hiciste? Más Es mágica Que va a estar En los dos Programas O sea O sea No ¿Te quieres que O sea O sea O sea No O sea Sí Pero es menos Lo que me dio Es de hecho Se paró Porque la otra Es latina Americana Y era igualita Y yo Con tacones ¿No? Con tacones No Imagínate con tacones Sí es grande Déjenmelo O no es grande Chicos Sí O sea Es gigantesca O sea Es grande Literal Es grande Miren como Unos 70 Unos 75 Wow Sí Y pues Él está más alto Que yo Así que Me quedó especial Porque Ya no Suelo Ni Qué grande Pero pues Y este No sé ¿Alguna Quien comentar? No Y pues Nos vemos En otra Otra edición Pasión por Alianas Gracias 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 Les queremos A todos Y ya Segunda vez Que quede Que quede O que es Segunda vez Que me está Corriendo Que me está Corriendo Y vos ¿Eh? Sí Bueno Ya que ya Es la realidad ¿No? Sí Ya empieza Ya empieza La carrera Porque no Quienes a la Rompada Bueno Al contrario Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos No A ustedes Yo les quiero Mar De verdad Chaito Muy bien ¡Suscríbete al canal!